Hola de nuevo, vamos a seguir hoy con el tema de la empresa y el empresario. En la última sesión estuvimos hablando de las funciones del empresario y de los cuatro elementos de las empresas y en esta sesión vamos a hablar de los objetivos empresariales y de las áreas funcionales de la empresa y ya con esto acabaríamos el tema. Bueno, vamos a ver los objetivos empresariales. Vamos a ver, por un lado nos dice, el objetivo básico de toda empresa es generar valor económico. Eso es lo fundamental, es el objetivo principal de toda empresa, crear riqueza. Y como dice aquí en el más amplio sentido de la palabra, ¿de qué manera crea riqueza la empresa? Bueno, pues por un lado lo hace proporcionando bienes y servicios a la sociedad, además proporciona trabajo a la sociedad. Ya vimos que en las relaciones entre empresas y familias, las empresas les ofrecen puestos de trabajo a las familias, las familias les dan la mano de obra a las empresas y las empresas a cambio le dan una remuneración. Pues en ese sentido, con esas remuneraciones que las empresas proporcionan a las familias, se está creando riqueza en la economía de un país. Y además de eso, como dice, proporciona rentas a todos los miembros de esa empresa, ¿de acuerdo? Otra forma de crear riqueza y uno de los objetivos de las empresas también es incrementar su rentabilidad. ¿Cómo incrementa la empresa la rentabilidad? Pues por un lado puede maximizar sus beneficios o bien porque aumenten mucho sus ventas o bien porque minimicen los costes, como dice aquí. Otra manera de maximizar sus beneficios o de rentabilizar el negocio es seleccionando las mejores inversiones, seleccionando aquellas inversiones que sean más rentables, que proporcionen una mayor rentabilidad, que no necesariamente tienen que ser las inversiones más costosas, ¿vale? Puede ser una inversión económica y que complementariamente proporcionen mucha rentabilidad, muchos ingresos a la empresa. Además de eso, otro posible objetivo de las empresas es el crecimiento. La empresa tiene que procurar crecer. ¿Crecer cómo? Bueno, pues como aquí nos dice, podemos buscar un crecimiento interno de la empresa, ¿vale? Un crecimiento interno, pues puede ser, por ejemplo, como dice aquí, aumentando la producción, que se produzca cada vez más cantidad. Puede ser aumentando las ventas, ¿vale? Vender cada vez más a los clientes que ya tenemos. Otra opción de crecimiento interno puede ser aumentando la cuota de mercado. ¿Qué se refiere a la cuota de mercado? Vamos a ver. Cuando la empresa aumenta sus ventas, puede ser porque está vendiendo más a los mismos consumidores. Si yo soy consumidora de Coca-Cola, de refresco de cola, puedo consumir cada vez más refresco de cola en mi casa, con lo cual la empresa de cola está vendiendo cada vez más, pero no está aumentando la cuota de mercado. En cambio, cuando una empresa aumenta su cuota de mercado es porque cada vez tiene más clientes, ¿vale? Acordaros de cuando, por ejemplo, la marca de Cola-Cao hace anuncios de publicidad destinados a que los consumidores más mayores se acuerdan de que por qué por ser mayor no puedo consumir cola-Cao, ¿vale? Está intentando aumentar su cuota de mercado vía de que no solo consuman los niños la bebida de cola-Cao, sino que también las personas mayores. Y otra vía de crecimiento es el crecimiento externo. Crecimiento externo ampliando su mercado fuera de las fronteras nacionales, ¿vale? O fuera de las fronteras locales, por ejemplo, si es un comercio local. Imaginaos, por ejemplo, aquí en Málaga que tenemos perfumerías Primor, pues Primor podría hacer un crecimiento externo ampliando sus negocios fuera de la provincia de Málaga o fuera de Andalucía. Pensad en cuando Zara amplía negocio y crece de forma externa abriendo negocios fuera de nuestro territorio nacional y abriendo por todo el mundo. Otro objetivo que tiene la empresa es la responsabilidad ética y social, cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa y demás. Como dice aquí, ¿a quién está destinada? Pues hacia todos los colectivos con los que se relaciona directamente. Por un lado, con los propios trabajadores. ¿Cómo utiliza la empresa la responsabilidad ética y social con los propios trabajadores? Pues por un lado, teniendo una normativa laboral que sea muy favorecedora a los trabajadores, que les dé servicios sociales, que les dé comedores, que les dé servicios de guarderías, que les dé becas de estudios a los hijos, etcétera, etcétera. Todo eso formaría parte de la ética y de la responsabilidad social. También con los proveedores, por ejemplo, ¿cómo puede hacer? Pues la empresa puede demostrar responsabilidad ética y social si trabaja con proveedores que también compartan sus valores éticos y sociales. Como que trabaje con proveedores que sean ecológicos o que no contaminen o que utilicen mano de obra nacional en vez de utilizar mano de obra de explotación. ¿Vale? Por ejemplo, con los clientes. ¿Cómo puede demostrar la responsabilidad ética y social con los clientes? Pues por ejemplo, un establecimiento que ponga depósitos para tirar bombillas usadas, deterioradas, que pongan contenedores para recoger tapones, que pongan contenedores para recoger las pilas y a las cuales luego se les da un buen destino ecológico, un buen tratamiento. También podemos pensar en el sector público, como que proporcionen subvenciones y que favorezcan al sector público de alguna manera. En el entorno social, ¿vale? Por ejemplo, una empresa que se preocupe por los colegios de la zona, por ejemplo, y que hagan talleres de huertas escolares. ¿Vale? Hay muchísimas opciones, hay muchas empresas que demuestran su responsabilidad ética y social con su entorno social, con el barrio, con los ancianos, con los niños. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Más cosas. Perdonad. Para conseguir todos estos objetivos, la empresa debe definir cuáles son sus objetivos. No solo objetivos generales, sino que también tiene que definir sus objetivos específicos. ¿Vale? Primero se definen los objetivos generales y después se definen unos objetivos específicos que son aquellos que contribuyen al alcance de los objetivos generales. También hay que definir que tenemos objetivos a largo plazo, un plazo superior a un año, y objetivos a corto plazo. Objetivos que se tienen que cumplir a corto plazo, dentro de un año del ejercicio económico. ¿Qué pasa con estos objetivos? Con los objetivos nos podemos encontrar que haya conflictos de intereses. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, hemos dicho que en esas relaciones de interrelación, tenemos por un lado al empresario, por otro lado tenemos a los trabajadores, tenemos a los clientes de la empresa, tenemos a los proveedores con los cuales tiene relación comercial la empresa, tenemos a las instituciones financieras de las cuales la empresa consigue su financiación y luego tenemos las administraciones públicas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que los objetivos de estos seis elementos, de estas seis entidades, no siempre van a ir acorde, sino que muchas veces nos vamos a encontrar conflicto de intereses. Por eso, como dice aquí, es fundamental que estas seis partes intenten llegar a consensos o intenten mantener unas relaciones que no entren en conflictos de intereses. Fijaros, por ejemplo, los trabajadores, obviamente, siempre van a querer mejorar su salario. Para los trabajadores, cuantos más nos paguen, mejor, ¿de acuerdo? Cuantas mejores condiciones de trabajo, más contentos estamos en el trabajo. Si además tenemos estabilidad en el empleo porque tenemos contratos indefinidos, pues tanto más contentos están los trabajadores. ¿Pero qué pasa? Que si la empresa tiene que pagar, si aleréis muy altos a los trabajadores, esto va en contra de los intereses del empresario que quiere rentabilizar su negocio. ¿Vale? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre estas dos partes, que muchas veces los intereses de estas dos partes van en contra. Por otra parte, los clientes además quieren que la empresa cumpla con los compromisos, ¿de acuerdo? Compromisos de entrega. A veces los compromisos de entrega no son tan fáciles de satisfacer por parte de la empresa. Por tanto, muchas veces los objetivos de la empresa y de los clientes también pueden ser objetivos encontrados. El cliente quiere pagar cuanto menos mejor, el empresario quiere cobrar cuanto más mejor por sus productos. De la misma manera, entre la relación entre la empresa y los proveedores, a veces también se generan conflictos de intereses. Los proveedores quieren cobrar del empresario cuanto antes mejor, en cambio el empresario quiere tardar lo más posible en pagar a sus proveedores porque de esa manera está consiguiendo un crédito comercial. Por tanto, como dice aquí, los proveedores van a intentar cobrar en unos plazos cortos y la empresa tiene que intentar negociar unos plazos más largos. Pero lo más importante, como dice aquí, es que la empresa cumpla con los compromisos que se han marcado. ¿Qué pasa con las instituciones financieras? Pues un poco lo mismo. El empresario y las entidades financieras tienen ahí unas relaciones económicas por las cuales las instituciones financieras van a perseguir a toda costa que el empresario le devuelva el dinero que les ha sido prestado. De la misma manera, el empresario va a intentar conseguir ampliar los plazos de devolución, que las entidades financieras les proporcionen unos intereses cada vez más bajos en esos préstamos, etc. Y por último, las relaciones con la administración pública. ¿Qué relación es esa? Pues fundamentalmente acordaros que la empresa tiene que pagar impuestos a la administración pública. Por tanto, la administración pública siempre va a perseguir que el empresario pague sus impuestos puntualmente y que además no cometa fraude fiscal. Es decir, que se paguen puntualmente y que además se pague por todos los beneficios que obtiene el empresario. Es decir, en todas estas relaciones suele haber conflicto de objetivos, pero entre las partes tienen que intentar buscar un punto de equilibrio para que las relaciones sean cada vez más provechosas para todas las partes. Y por último, vamos a hablar de las áreas funcionales de la empresa. Aquí abajo os dice que para poder coordinar todos los elementos de la empresa, aquellos elementos que hablábamos en la última sesión, y para alcanzar esos objetivos previstos, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos, la empresa debe organizar sus departamentos en áreas funcionales que, como aquí dice, actúan conjuntamente. Y esto es importante y lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esas áreas funcionales que maneja la empresa? Bueno, pues fijaros, aquí tenemos por un lado el área comercial de la empresa que es el responsable de hacer llegar a los consumidores los productos y servicios elaborados. El área comercial normalmente realiza estudios de mercado a través de los cuales detecta cuáles son las necesidades de los consumidores para fabricar, para diseñar unos productos que realmente satisfagan, unos productos o servicios que satisfagan esas necesidades de los consumidores. En función de estas necesidades de consumidores y de estos productos, va a diseñar la política comercial. Una política comercial que favorezca la comercialización de esos productos para que lleguen también a los clientes. Este área comercial está directamente comunicada con el área de producción. ¿Por qué? Porque el área de producción no va a saber qué es lo que debe de producir y cómo si el área comercial no le proporciona la información que ha conseguido a través de estos estudios de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, el área de producción utiliza la información que le ha proporcionado el área comercial y también el área de inversión y financiación. ¿Por qué? Porque el área de inversión y financiación es la que le va a proporcionar información al área de producción en el sentido de con qué recursos contamos y de qué manera vamos a poder financiar y en qué vamos a poder invertir. Entonces, el área de producción va a producir lo que el área comercial le aconseje en función de lo que el área de inversión y financiación le abastece de recursos económicos. Además de eso, el área de producción va a controlar el aprovisionamiento de las materias primas. ¿Vale? Y además va a gestionar la producción. ¿Vale? Por tanto, el área de producción necesita la información que le proporciona el área comercial y necesita la financiación que le va a proporcionar el área de inversión y financiación. Con esa información del área comercial, con esos recursos del área de inversión y financiación, va a aprovisionarse de materias primas y va a producir los bienes y servicios que satisface las necesidades de los consumidores que le ha orientado el área comercial. Y por último, tenemos el área de recursos humanos. ¿A qué se dedica el área de recursos humanos? Bueno, pues selecciona y contrata la mano de obra que necesita tanto el área de producción como el área comercial como el área de inversión y financiación. El área de recursos humanos se encarga de seleccionar, de definir los perfiles profesionales, de organizar a todo el equipo humano, de decidir a qué departamentos va cada persona, se encarga de realizar los contratos, de realizar las nóminas, de pagar los seguros sociales, ¿vale? Todo esto es tarea del Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Y ya hemos dicho, el área de inversión es, aquí no hemos marcado nada, no hemos subrayado nada, pero es el que se dedica a captar los recursos económicos que luego va a repartir a las distintas áreas, ¿de acuerdo? Porque el área de inversión y financiación le va a proporcionar medios económicos al área comercial, le va a proporcionar medios económicos al área de producción y obviamente de este área va a salir los recursos económicos para poder financiar al área de recursos humanos, ¿vale? de pagar nóminas, contratos, seguros sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto ya daríamos por terminado el tema 1 de la empresa y el empresario. Espero que haya quedado claro y todas aquellas dudas las vamos viendo en clase. Muchas gracias a todos y a todas.